Empezamos a notar que muchos de los corales cerebros y los corales estrellas estaban en estrés, que estaban totalmente blanqueados y se estaba dando este fenómeno solo en estos corales. Desde el 6 de octubre a hoy el deterioro ha sido muy rápido y muy masivo. Siempre en verano, que es el verano caribeño que empieza en septiembre y termina en octubre, siempre hay un blanqueamiento por el calentamiento del mar y porque el sol está directo en los corales y donde el agua está muy transparente es como una lupa y eso hace que el coral se estrese y se blanquee. Pero siempre estos corales se recuperaban. El fenómeno que estamos viendo ahora es que la cantidad de corales blanqueados es mucha. Nunca habíamos visto tantos corales blanqueados. El fenómeno que se está hablando en todo el Caribe, desde Florida a Jamaica a Honduras, se está hablando de que es parte del fenómeno del niño. Por el momento nosotros en el centro lo que estamos viendo que lo que necesitamos hacer es un constante monitoreo para ver si estos corales se recuperan ahora con las lluvias. Los corales ya están los científicos hablando sobre que son nuestras selvas marinas que producen el 80% del oxígeno. Es muy importante, digamos, para nuestras comunidades que vivimos, el frente del arrecife, porque es una economía directa que nos entra con los tours, también nos da la alimentación. Somos comunidades pesqueras, artesanales. Y bueno, en la parte medicinal, los corales en este momento están jugando un papel importante en medicamentos virales. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una muerte de un arrecife, tenemos que los peces dejan de llegar ahí. Y también tenemos este problema de que deja de procesarse la fotosíntesis y entonces no hay este oxígeno que nosotros también necesitamos.